¡Suscríbete al canal! La sensación que me dejó que yo sabía que había que darle una mano independiente. He tenido la oportunidad que me han ofrecido los otros clubes que eran coordinadores y no quise dirigir. En este caso no se podía decir que no, era un momento bastante difícil y bueno, la sensación que me queda hoy es extraordinaria. Y lo que más me pone contento es la cantidad de chicos y que la gente grite, vamos, vamos los pibes. Es el camino que todos queremos y que si Dios quiere es lo que va a sacar a Independiente adelante. Hugo, buenas noches. Estamos en vivo para Teis Sports. ¿Los agarraste en el momento justo a los chicos ya con el proceso de maduración? ¿El Tata Martínez? Lo que bueno, indudablemente ya le está dando Santi López a Independiente, que es toda una realidad. Sí, sin duda, que el trabajo que se hizo en la reserva y el campeonato que han ganado en reserva, le ha dado a ellos una... y lo de Santi López, la selección, más lo que se ha trabajado en primera, yo creo que estaban en el momento justo. Por eso yo digo que a veces no poné a este chico, no poné a este chico. Yo creo que hay que esperar los momentos justos para ponerlo. Y yo creo que este era un momento justo, pero porque uno los conoce y sabe la personalidad que tienen y los momentos que uno vive con ellos los conoce bien. Hugo, estamos en vivo para Muy Independiente, aquí a tu derecha. Sí. Te quiero consultar particularmente por el retroceso del equipo en el primer tiempo. Te vimos un par de veces dar indicaciones a los centrales, mismo hablar entre ellos, incluso quedando mano a mano en alguna oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó? Después del cambio en el entretiempo, agregaste un central, agregaste a Aguilar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que falló? Sí, no, lo que falló es que lo que habíamos trabajado en la semana no salió como queríamos nosotros. Ellos sabíamos que nos jugaban de esa forma, sabíamos que nos jugaban con pelotas largas para los dos delanteros y no lo pudimos controlar. Yo gritaba y estaba porque no quería que Salle pase tanto el ataque porque nos atacaban por ese lado y vino el gol por ese lado. Y bueno, yo quería resolverlo, grité tanto porque quería resolverlo eso. Por eso tomamos la decisión de que cuando llegamos al vestuario, hacer línea de cinco y poner otro volante como para poder contenerme. A mí me gustó mucho cómo entró Luna, me gustó la actitud que tuvo, jugar por adentro, pasó, le hicieron el penal, pero aparte... Preguntarte si en esta semana lograste hablar con Julio Bacari y después a qué se debió la salida de Santi López y salió lastimado. Primero con Julio nos comunicamos ayer por intermedio de mensajes, no nos había hablado antes, nada más que eso, quedamos en encontrarnos, por ahí mañana nos vamos a encontrar para hablar un ratito. Y después, con respecto a lo de Santi López, no, yo también buscaba frescura, buscaba darle... Y tenía la intención de que Luna sea un segundo delantero porque teníamos que tener la pelota, no quería que nos atanque tanto que Luna es un jugador que estaba bárbaro con la pelota, entonces busqué eso, pero no porque Santi haya jugado mal, al contrario, me parece que es un momento extraordinario de Santi. Hugo, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio La Red. Recién te preguntaban por los centrales, por las indicaciones tuyas, pero también se te vio darle muchas indicaciones a Salle, sobre todo en primer tiempo, incluso por medio de Damián Pérez, y en el segundo tiempo también tuviste que sacar a Millán en el entretiempo. Te quiero preguntar, primero, por dónde pasaban las indicaciones de Salle, y segundo, ¿qué se le dice a un chico como Millán que por ahí le toca salir en un entretiempo por un cambio táctico? A ver, primero, yo lo que buscaba, lo que yo en el primer tiempo hablaba, que nos desbordaban por izquierda, Salle por ahí pasaba el ataque y no tenía que pasar en los momentos que no tenía que pasar, entonces yo quería que él regule eso. En otro momento, cuando vi que nos dominaban, quería que Salle haga línea de tres y no la podía hacer porque se nos iba el ataque. Yo creo que es un chico, yo creo que es un chico de mucho futuro para el club, entonces eso fue lo que realmente a mí más me preocupó y busqué hacerlo. Y la otra pregunta, ¿cuál me hiciste ya? No, Millán, lo que se dice, ellos saben, los chicos, estamos siempre hablando que esto puede pasar, que a veces no son ellos los culpables, pero hay que buscar el bien para el equipo y lo hicimos de esa forma, buscamos esa forma. Me pone muy contento lo del Tata Martínez, que día a día es como que va creciendo y como que se va afianzando más. La verdad que los chicos me ponen muy contento. ¿Cómo estás, Hugo? Aquí estamos en vivo para Pasión Roja. Bueno, felicitaciones. Recién te preguntaban por Bacari, imagino que vas a tener una charla en lo que se viene, pero te pregunto, si te está viendo ahora, que imagino que sí, ¿con qué equipo se va a encontrar? ¿Qué es lo que le vas a decir? ¿Qué es lo que le dejas en esta corta estadía? Yo eso de los jugadores lo va a analizar él. Yo por supuesto que voy a hablar con él, como hice con todos los técnicos que pasaron por Independiente y siempre que fui coordinador hablé con los técnicos que estaban en primera, de todos los jugadores. ¿Con qué se va a encontrar? Con un grupo de jugadores que la verdad que quieren que Independiente salga, que Independiente clasifique para una copa. Hoy en la reunión y en la charla hemos hablado mucho de que hoy teníamos que sacar un triunfo para dejar cerca, Independiente, apenas empiece el campeonato de las copas. Entonces se va a encontrar con ese grupo que tiene ganas de hacer las cosas bien, que tienen ganas de salir esto, de sacar esto, y ellos la verdad que hay una entrega total, y cuando vos encontrás esa entrega total, a veces se te hace más fácil formar el equipo y seguir por el camino que Dios quiera que sea así, para bien de todos nosotros que estamos en Independiente en este momento trabajando. Hugo, aquí Axel Berger, para Radio Argentina, te quería consultar porque te preguntaron por Julio Bacari, todavía no hablaste con él, te vas a contar mañana, quería preguntar por vos, ¿qué va a ser de Hugo Tocali luego de este pasaje por primera revisión, teniendo en cuenta también las inferiores, en torno a proyecciones, las juveniles? Y ya me parece que Hugo Tocali ya se va para la casa. No, no, yo voy a seguir trabajando con los juveniles, voy a seguir de la forma que lo vine haciendo este año y medio. Yo digo que yo estoy entusiasmado con los juveniles, porque nosotros creo que tenemos en el club las tres categorías chicas, categorías buenas de muchos futuros del club. Lo que también de lo poco que nos mandamos mensajes con Bacari, conoce muchos jugadores de categoría 2005, que los vio, que los enfrentó cuando él trabajaba en las divisiones inferiores de Vélez. Y bueno, eso es muy lindo porque hay una categoría buena, la 2005 es una categoría buena, la 2006 siempre hay algunos jugadores que bueno, habrá que mostrárselo y después decidirá él, y eso es lo que más quiero, lo hice con Tevez y realmente toda la semana le mostraba una categoría y hacíamos elecciones y él veía todo eso. Y yo sé que Julio, por lo que uno conoció de Vélez, y por lo que uno conoció, estuvo al lado de Geinze, yo tengo una amistad muy grande con Geinze, y estuvo al lado de Bienza, así que sé de que me imagino la forma de trabajar de él y que vamos a estar muy bien y que Dios quiera que sea de la misma forma que estábamos con Carlos, todos los que él conocía los de la novena hasta la tercera los conocía, y Dios quiera que nos pase lo mismo, y estoy seguro que nos va a pasar con Julio porque me parece que es de esa persona que quiere conocer todo lo que hay en el club. Hugo, ¿cómo estás? Rocío Carrizo, acá adelante, para Actitud Independiente. Quería preguntarte si le diste un mensaje a este plantel, ahora en este, tu último partido, y después mencionarte a Santiago López. El partido anterior te pregunté sobre él y me dijiste, partido a partido está mostrando cada vez más. ¿Qué me podés decir del golazo que hizo hoy? Muchas gracias. No, al contrario. No, el mensaje que le di al plantel es lo que yo te dije, es lo que les dije antes. Que ellos tenían que sacar un resultado importante hoy para no quedar lejos de la copa, para que cuando comience el campeonato estén cerca y puedan pelear con Julio al frente. Y con respecto a lo de Santi López, yo hace mucho tiempo, desde que lo vi en la selección, antes de venir acá a Independiente, que me pareció un jugador diferente, pasó unas cosas con Santi que, bueno, por suerte se arregló todo, por suerte hoy día a día crece, día a día crece, y eso es muy lindo porque tener un delantero tan joven y tan potente y es goleador y que se ha dedicado en estos partidos a crecer por el sacrificio que tiene dentro de la cancha, primero, a mí como coordinador de inferiores me pone contento, y me imagino que al técnico que va a tomar el equipo también va a estar contento, ¿no? Gustavo Farías, acá para M1010, Fútbol de Pasión Permanente, preguntarte, Hugo, el trabajo hoy de Gabriel Ábalos, un jugador que me parece que hoy jugó y tuvo, digamos, mucha entrega y fue el artífice final de la victoria, ¿no? A ver, Gaby es un jugador que... Yo teníamos un poquito de miedo porque quedó un poquito golpeado que no fue a la selección, ¿no? Estuvo un poquito serio, hablamos con él, pero muy bien, hoy por ahí no viene haciendo gol y estaba un poco preocupado, él que quería hacer goles, y bueno, yo creo que hoy tuvo una entrega, a mí me conforma con la entrega, yo digo siempre que, y lo que le pedí a los jugadores antes de salir, que cualquiera sea el resultado que teníamos hoy, quería llegar al vestuario y darle un abrazo y agradecerle todo lo que hicieron por estos tres partidos que estuvieron con nosotros, ¿no? Pero que tenían que entregar todo. Y Gaby fue uno de ellos que entregó todo lo que tenía y salió faltando dos o tres minutos nada más. Hugo, buenas noches, primero que nada felicidades por la victoria, Iván Levato para Rocangoli, para la Caldera del Diablo, hay una canción de Los Redondos que dice en todo un palo, el futuro ya llegó, la gente se fue gritando, vamos, vamos los pibes. ¿Usted qué ven en sus ojos para el futuro independiente en este nuevo proceso junto a Julio Bacari? Ah, yo lo que le dije antes, yo lo dije antes, yo veo un futuro lindo, un futuro de jugadores para poder tener y para poder, Dios quiera, que sea lo más pronto posible, no tenemos que desesperarnos porque hay un futuro en las tres categorías, como le dije antes, chicas, muy bueno, pero tenemos que saber esperarlo, saber formarlo para que lleguen a la reserva y a la primera bien armaditos y que no perder algún chico por apurarnos de ponerlo. Así que yo veo un futuro realmente muy lindo, Dios quiera, que se pueda seguir progresando en el club, que se puedan hacer las obras que se necesitan, que eso es muy importante para el trabajo de los chicos. Hugo, ¿cómo le va? Maxi de Vitalemus para Radio Ciudad Venado. Reciente preguntaron sobre el gol de Santi, un verdadero golazo, pero hay un punto muy importante también que tiene el partido, la atajada de Rey en el penal. ¿Crees que ese fue el punto de partida para consolidar el buen trabajo que hizo generalmente el equipo? A ver, sin duda que, sin duda que la atajada de Rey en el penal a nosotros nos dio un aire como para llegar al vestuario y poder solucionar los problemas que teníamos en el primer tiempo, que yo creo que en el segundo tiempo lo solucionamos bastante. Si hubiese sido dos a uno, por ahí los cambios tenían que haber sido otros, por ahí tendríamos que haber buscado poner algún delantero más para empatar y ganar el partido. Y de esa forma yo quería solucionar el partido que en el primer tiempo lo hemos sufrido. Y la atajada de él fue bárbara, sin duda, que nos dio el paso para el segundo tiempo, poder hacer el gol, el penal y que hemos jugado bien. Yo creo que el segundo tiempo hemos jugado bien, hemos tenido la pelota y se llevó bastante bien. Hugo, acá para Loco pero el rojo, cuando terminó el partido declaró Santi López, agradeció por toda su estadía en el club, dijo que él acá tiene para rato que le gustaría quedarse mucho tiempo en el Independiente. Te pregunto, ¿es un desafío también para ustedes desde la coordinación de inferiores hacer hincapié en ese sentido de pertenencia más allá de darle minutos a los chicos en primera, hacer hincapié en ese sentido de pertenencia a los chicos? A ver, yo soy un fanático de esto, esto me pasó los 12 años que estuve en la selección de que el jugador tenía que tener sentido de pertenencia del club al cual pertenece. Dios quiera que todos los jugadores de inferiores tengan ese sentido de pertenencia y que cuando hay una venta o cuando hay alguien que los viene a buscar y habla de atrás y se te pueden ir, Dios quiera que sean todos así y vamos a evitar esos grandes problemas que hay con los jóvenes cuando se van tan temprano. Así que eso me pone contento de Santi. Hugo, acá a tu izquierda. Ah, sí. Acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablabas del sentido de pertenencia, hace un ratito nada más hablaste de la 2005 y del conocimiento de Bacari para con esa categoría por haberlos enfrentado. ¿Qué tanto espacio crees conforme a tu experiencia, cómo lo viste y por haber sido también alguien importante para su renovación, ¿qué tanto espacio crees que va a tener Santi Hidalgo con Bacari como técnico? A ver, no, no, no te puedo decir yo lo que va a sentir. A mí me pone contento que el otro día como será a pesar de que la tercera perdió con B1-0, Santi Hidalgo tuvo el mejor partido que yo vi de Santi acá en Independiente en un año y medio. Yo creo que si mantiene ese nivel seguramente que va a tener mucha oportunidad de jugar y que lo va a tener muy en cuenta. Vamos, vamos a esperar, yo no puedo contestar de eso porque yo lo que puedo contestar es que Dios quiera que siga él creciendo porque hubo problemas, estuvo tres meses parado y ahora con todo esto me pone contento lo que le pasó el otro día que hubo un gran partido. Muchas gracias, gracias Hugo. Gracias, buenas noches. Gracias, Chao.